Tú eres un hijo de Dios, escúchalo. Él quiere consolarte cada día, ayudarte, fortalecerte. Y sentirás paz en tu alma. Yo soy tu Padre Dios, el que te ama entrañablemente y quiere lo mejor para ti. Escúchame, hoy quiero decirte que ya abrí el cielo para que sobre ti caiga torrente de bendiciones. Entiende que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. He aquí, yo soy el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nada es imposible para mí. Yo soy el Señor Dios de todo ser viviente. No hay nada imposible para mí. Yo sano a los quebrantados de corazón y vendo sus heridas. Yo estoy para salvarlos de sus enemigos. Yo soy quien devuelvo la vista a los ciegos. Y hago que los sordos oigan, que los cojos salten y los mudos hablen. Yo soy quien sostengo a los débiles y levanto a los caídos. Yo siempre estoy a tu favor, para que nadie esté en contra tuya. Yo voy a crear para ti una vida nueva. Lo pasado quedará olvidado. Quiero llenarte de alegría con todo lo que voy a hacer en ti. Si estás pasando por muchas dificultades y no sabes qué camino tomar, no te preocupes. Por lo que has de comer o beber para vivir. Ni la ropa que necesitan para tu cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mira, las aves que vuelan por el aire no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo... ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense en cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hielan. Sin embargo, les digo... Que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si yo visto así la hierba que hay en el campo, y que mañana se queme en el hormo, con mayor razón los vestiré a ustedes. Así, que no te preocupes preguntándote ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vamos a vestir? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero tú tienes un Padre celestial que ya sabe lo que necesitas. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Recibirán también todas estas cosas. No te preocupes por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Permíteme abrir ante ti puertas de paz. ¿Qué es la llave del triunfo? Por nada estéis angustiados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias y mi paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos. Ante la crisis no debes afligirte. Acude a mí. Yo soy quien te mando a que tengas valor y firmeza. No desmayes, porque soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas para protegerte, cuidarte, ayudarte. Sólo entrégame tus cargas. Recuerda que Josué, después de grandes luchas, llegó a la tierra prometida. Elías, después de una gran depresión, lo levanté y él alcanzó el éxito. Mardoqueo y la reina Esther, después de una gran persecución, yo la exalté delante de sus enemigos. Pídeme lo que quieras, que yo puedo hacer por ti muchísimas cosas más de lo que tú me pides. Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Dependo solo de ti Mi querido hermano, hermana que gusta escuchar esta palabra de nuestro Padre Dios que sé que llega hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te motivo también para que ahí en el comentario coloque una frasecita. Puede ser esta Padre amado, sé que al escucharte Tú respondes de acuerdo a mi necesidad. Ahora, hermano, hermana, no se te olvide compartir este video a muchas personas para que ellos también sientan esa voz sanadora, liberadora de nuestro Padre amado. Si tienen alguna petición especial, pueden enviarnos a este número de WhatsApp todas tus necesidades al 311-494-9391 o al correo electrónico fucomin fucomin arroba gmail punto com No se te olvide dar un me gusta ahí en la manita que está a la izquierda hasta que quede azul y si no se han suscrito hacerlo y dar un toquecito a la campana para que cada vez que subamos un video a nuestro canal YouTube Fundación Casa Doración María Inmaculada puedan disfrutarlo. Cuenten siempre con mis oraciones que no se han visto con mis oraciones o no se han visto y no se han visto